Gracias. Listo. Bueno, le doy la bienvenida a la conferencia de toxicidad en la retina por el doctor José Maldonado. El che. Te dejo la pantalla ahora. Gracias. Vamos a hablar el día de hoy acerca de toxicidad retiniana y lumínica. Inicialmente vamos a hablar acerca de la toxicidad de la retina medicamentosa y posteriormente acerca de la luminosa. Cabe mencionar que cuando nosotros referimos a este tipo de patologías, siempre se nos viene a la mente la maculopatía en ojo del huello o conocida en inglés como bull eye. Y recordar que es un sinfín y el árbol de opciones, identidades relacionadas es abundante, ya que podemos encontrar desde enfermedades oculares, sistémicas, medicamentosas como las que nos incumben el día de hoy, genéticas y que por consiguiente tenemos que tenerlo en nuestra mente y orientarlo específicamente de un buen interrogatorio, también por las pruebas que podemos hacer incluso en el mismo consultorio, como también la sintomatología característica de cada patología descrita. Entonces lo quise poner solamente para que nosotros lo podamos tener en mente y que podemos tener un sinnúmero de diagnósticos. Se puede, el libro del Ryan y la gran mayoría de la literatura que nosotros encontramos la divide en alteraciones que alteran la retina y el epitelio pigmentario, daños vasculares, patologías que generan una alteración tanto en las partes de la retina, específicamente la mácula o la uvia en este caso, o en forma de depósitos o pliegues. Vamos a empezar hablando la muy conocida y en la cual sabemos o hay bastante descripciones y análisis y nuevas formas de poder tanto diagnosticar como tratar, que es la toxicidad con cloroquina y hidroxicloroquina. Sabemos que se utiliza o tiene varias indicaciones de tratamiento, tanto para amebiasis como para enfermedades inmunológicas. Incluso en un momento se utilizó como profilaxis contra la malaria y sabemos que la cloroquina es más tóxica que la hidroxicloroquina. Según las guías que tenemos actualmente, en el 2016 de la Academia Americana de Ophthalmología, ellos mencionan que una cantidad mayor de 5 miligramos sobre kilogramos del peso del paciente para tener un factor de riesgo mayor para la toxicidad de cloroquina mayor a 2.3. La duración del medicamento los han descrito mayor a 5 años. A eso, concomitante o agregado las enfermedades de los riñones, el uso de tamoxifén y alguna enfermedad macular agregada o que fuera susceptible a eso. Entonces, en la alteración de la cloroquina que encontramos, un daño primario a los fotoreceptores, a la capa nuclear externa y también una interrupción secundaria del EPR. Como sabemos, es una patología bilateral. En casos avanzados, pues sabemos que pueden generar desde una degeneración tapetorretiniana como vasos retinianos estrechos, una palidez del disco óptico o la ceguera eventual. También podemos encontrar de forma sistémica otros cambios agregados a esta, poliosis, cornea verticilata, alteraciones en la disiduridad corneal y que puede llegar hasta una parálisis muscular extracular. En parte de los hallazgos que nosotros podemos encontrar, se observa en su gran mayoría una escótoma paracentral de una forma prematura. También en la angiografía y en la autofluorescencia vemos cambios pigmentarios y alteraciones en la coriocapilares circundantes o alrededor de las áreas donde se encuentran los defectos pigmentarios. En el OCT se ve unas alteraciones en las células ganglionares, alrededor de la vasculatura retiniana y en el electroretinograma también vemos una caída temprana o una disvariedad de las amplitudes de las ondas. En la hidroxicloroquina sabemos que igual como mencionaba, después de 5 o 7 años, con una dosis acumulada de 1 gramos de 1.000 gramos y una dosis diaria recomendada menor a 5 gramos del peso real. Entonces, esto es importante saber, ya que esto nos correlaciona a través del riesgo acumulado que pudiera tener los medicamentos que nosotros utilizamos a la dosis específica ya mencionada y que esto aumenta el riesgo anualmente, ¿no? Y esas son las gráficas que tenemos, la de Kaplan-Meyer, y que eso nos orienta a saber, pues, tanto el inicio como el probable desenlace que pueda tener nuestro paciente al momento de tanto observarlo como también darle su seguimiento. Entonces, tenemos la misma Academia Americana, menciona cuáles son los screening que nosotros podemos utilizar, más fidedignos, y también las técnicas clínicas que nosotros podemos ver. Sabemos que el campo visual es muy útil, el OCT de dominio espectral, el RG multifocal, que yo lo voy a describir en un momento más, a microperimetría, a óptica adaptativa y otras pruebas específicas. Según la Academia, menciona que las dos pruebas más recomendadas, y lo voy a ir desglosando, dure una por una, pues, son los campos visuales de umbral automatizado, sabiendo que este tipo de pruebas son subjetivas y funcionales, ¿verdad? ¿Se utiliza en qué sistema? El sistema cita blanco con gráfico de ideación de patrones 10-2, sabiendo y conociendo que esta es una patología macular, y que por consiguiente, como ya mencionamos, vamos a encontrar escotomas paracentrales. Ahora, en la tomografía de coherencia óptica, sabemos que es una prueba objetiva estructural, y que por consiguiente, vamos nosotros, ¿qué encontramos? Disminución de la reflectividad de la zona elipsoide, interrupción de la misma, interrupción de la zona de interagitación, interrupción del EPR, y adelgazamiento de las capas externas. Entonces, encontrando un poquito acerca de los cambios que nosotros podemos observar, sabemos que desde 2007 empezamos a ver esos cambios, y en este estudio es uno de los primeros, en los cuales nosotros observamos, incluso en ese tiempo era el OCT que mayor resolución tenía, y que por consiguiente ellos empezaban a ver esos cambios subjetivos de disrupciones en las capas externas. Y que por consiguiente, al correlacionarlo con los campos visuales, y al llevar a los pacientes en el seguimiento, en cada dos años, vemos que de un simple escotoma paracentral, que nosotros lo vemos en la parte de arriba, y correlacionarlo con los defectos o las alteraciones de la amplitud en el electroretinograma multifocal, y que por consiguiente, cuando nosotros observamos el OCT de mácula, vemos esos defectos que se siguen perpetuando con el paso del tiempo, y que por consiguiente nos deben de ayudar a orientar si el paciente, a pesar de la suspensión o la continuación del medicamento, el paciente sigue teniendo un daño existencial. Entonces, igual en esta gráfica también observamos muy claramente ese tipo de patrón de adelgazamiento parafobial, y que por consiguiente puede llegar incluso a solamente una isla de visión central. En el 2010, Eric Chen y colaboradores encontraron este signo, que no es patonormónico de la patología, pero se hizo muy famoso por la ilustración que daban como en un platillo volador, y que por consiguiente, si ustedes lo veían en el slide anterior, veían esa parte de la atrofia que pareciera que hiciera una elevación o que pierde la depresión fobrial anormal, pero que se ven en algunas otras patologías donde se relacionen también una atrofia o un cambio del epitelio pigmentario de la retina junto con las capas externas también. Y esto se le llama el signo del platillo volador y también muy característico de la patología. Vuelvo a mencionar, no es patonormónico, pero se logra visualizar y mayormente se ve en periodos avanzados o conforme la patología va avanzando. Entonces, un estudio muy interesante que me abrió mucho poquito la luz acerca de esta toxicidad, es acerca de David Lally y colaboradores, hicieron una división por tres grupos, en temprano, obvio y severo, de los cuales ellos trataban de visualizar los cambios o la detección temprana que tenían estos pacientes al momento de la detección. Entonces, ellos vieron que a pesar de que había pacientes con cambios muy mínimos subjetivos, la evolución iba avanzando y ellos también correlacionaban en la parte donde está la flecha roja que tenía una cierta peculiaridad, una cierta predirección en los cuadrantes inferiores del área, del cuadro del ETDRS de la mácula. Entonces, estos tipos de patrones se mostraban característicos. Igual no es algo todavía significativo porque solamente se han visto en dos o tres estudios a nivel mundial, pero que abre el pensamiento para poder seguir estudiando y poder seguir analizando estos patrones. Y sabemos que los daños se van a seguir. Incluso, obviamente, ya en los patrones más severos, sabemos que el daño es casi, casi reversible. Entonces, uno de los últimos estudios que salieron acerca de hidroxicloroquina es hacer que este estudio es muy, muy interesante, ya que la nueva tecnología del OCT genera una variabilidad de intensidades a nivel de las capas de la retina. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que así como hay áreas o líneas hiperreflectivas, también tenemos áreas hiporreflectivas. Esas áreas hiporreflectivas o más oscuras han visto un mayor engrosamiento de estas capas o un aumento de la intensidad mínima de estas capas que, por consiguiente, lo han tratado de correlacionar con la enfermedad. Y que, por consiguiente, este es un caso clínico que mencionaba, bueno, la imagen del lado izquierdo, en la cual era un paciente del grupo que ellos tenían donde no tenían de daño estructural y donde no tenía daño función, relativamente un daño mínimo funcional, si acaso un escotoma disperso a nivel paracentral, y que con el paso del tiempo generó daño, perdón, aumentó y generó el daño, y que por consiguiente ellos vieron que ese aumento del grosor a nivel de la intensidad mínima de las capas externas o ONL, podían ellos tener una forma como detectar el daño todavía más temprano de lo que se tiene actualmente. Incluso con la tecnología del RG multifocal, que yo lo voy a mencionar en un momento más. Entonces, como les mencionaba exactamente, sabemos que hay pruebas de detección útiles adicionales. Eso es como lo mencionan, donde obviamente sabemos que el RG multifocal se puede, lo podemos observar, lo podemos ver en patologías de preferencia a nivel macular, ¿verdad? Y que por consiguiente tienen una selectividad todavía más que los campos visuales, y otra también que nos puede orientar y ayudar es la autofluorescencia, ¿verdad? En todos los cambios que podemos tener a nivel del EPR es bastante útil, y cómo lo podíamos observar, como cambios de hiperautofluorescencia y hipoautofluorescencia, cuando ya hay una pérdida tardía del EPR, y encontrando o observando de una forma objetiva y estructural. Entonces, hablando un poquito acerca del electroretronograma, lo que les mencionaba, igual del año pasado, ellos mencionaban que debido a la alta tasa de falsos positivos, pues obviamente, y de las alteraciones que podrían ver, los cambios que pudieran tener la tomografía de coherencia óptica, la verdad es un poquito debatible entre los dos, pero ellos ven que incluso el electroretronograma pudiera ser de alguna u otra forma más sensible. Pero bueno, este estudio del electroretronograma es el primer estudio, y lo quise poner ahí abajo, en la cual evalúan como una prueba diagnóstica, para luego poder ponerlo como una recomendación en la toxicidad, en la retinopatía de hidroxicloroquina y cloroquina. Entonces, ellos dicen, describen en el artículo que tiene un 100% de sensibilidad y hasta un 78, 81% de especificidad. Entonces, sabemos que de alguna u otra forma, sabemos que las amplitudes o la forma de las ondas, cuando ya hay un daño, se ve completamente diferente. Y que por consiguiente, tanto los colores que se ven en la parte y el cubo, como se observa, va a haber una variabilidad importante y que por consiguiente, el paciente va a tener un cambio ya significativo. Entonces, pruebas de detección o nuevas pruebas de detección que no son imperativas, pero que son también importantes y que han aumentado las pruebas de microperimetría. Sabemos que como es una patología macular, es una prueba un poquito todavía más sensible, pero a lo mejor no tiene tanta especificidad. También tenemos la óptica adaptativa, que sabemos que es una nueva área que se está abriendo, no nada más para nuevas patologías, así como la OCTA, sino también para patologías genéticas y para amplia parte de la investigación, en la cual sabemos que podemos detectar o se puede ver y observar el daño o incluso la morfología del cono. Parte de la variabilidad o de la falta de confiabilidad, pues son las múltiples formas de artefacto que tiene esta tecnología y, pues, buscamos un poquito acerca de eso. La verdad que correlaciona parte de los daños del campo visual a la óptica adaptativa, de la cual, si del lado derecho ustedes ven las tres imágenes, una área macular con los conos de una buena morfología, de una buena distribución y de una buena cantidad, y en el lado izquierdo, las tres imágenes del lado izquierdo, y si se dan cuenta, incluso el conteo de estas células se ve disminuido. Entonces, incluso su distribución y, aparte, su morfología. Entonces, sabemos que tenemos nuevas tecnologías en las cuales nosotros podemos también pensar y encontrar incluso posiblemente nuevos hallazgos en un futuro. Claro que sí, tenemos OCTA, tenemos angiografía, tenemos algo tan simple, por eso lo mencioné al principio, como la rejilla de Asler, las pruebas de visión de color, e incluso este electrooculograma. Hablando acerca del OCTA, podemos ver que incluso hay una disminución de toda la vascularidad superficial, y que, por consiguiente, no nada más del plano superficial, sino profundo, y que incluso en la zona avascular fobial también se ve aumentada, correlacionando con los grupos de alto riesgo que fueron los que tenían mayor de cinco años con el medicamento y los de bajo riesgo menor a cinco años. Entonces, es bien importante también mencionar que también el grosor, y eso fue algo que también mencionaban, algo característico es de que ellos observaron una disminución en el grosor coroideo, entonces pudiera haber la posibilidad de que no nada más sea una patología únicamente de las capas externas o de la parte de la intigitación con el EPR, sino también que tenga que ver con la coriocapilares o los vasos coroideos. Entonces, entrando un poquito a otro medicamento, la teoridacina, que es una fenoteacida, un anticótico utilizado ampliamente en la esquizofrenia, la dosis tóxica es mayor de 800 miligramos al día, esta es muy dependiente de la dosis diaria, y no tanto dependiente de la dosis acumulativa como la hidroxicloroquina, y que mayormente cuando se presentan los principales cambios empiezan a partir de la segunda semana. ¿Cuál es su mecanismo? Pues la inhibición de la fosforilación oxidativa y la síntesis de la rhodopsina, inhibiendo a los receptores de dopamina a nivel retiniano. Entonces, el daño, ¿dónde se genera? Muy parecido, por eso lo he mencionado al principio, con las maculopatías en ojo de buey, porque tienden a tener esa predilección a nivel macular, a nivel de los cementos externos y de la coriocapilares. Entonces, ¿qué tenemos? Discromatopsia, esnitalopia, disminución de la visión, y que pueden, como les dije, iniciar desde 2, 3, hasta las 8 semanas. En el RG, obviamente, vemos claramente la disfunción de los conos y los bastones, y en la geografía, obviamente, veremos ya cuando se ve afectado el EPR, algún defecto de ventana asociado. Entonces, podemos ver todos esos cambios atróficos, esos cambios donde ya las capas, o bueno, las alteraciones en el EPR y las alteraciones a nivel vascular con ese adelgazamiento también de los vasos retinianos asociados, y que por consiguiente, tenemos que pensarlo así, y que incluso en las etapas, que es lo que iba a mencionar ahora, tienen tres tipos, temprana, intermedio y tardío, en la cual, en la parte temprana, tiene ese punteo granular posterior al ecuador. En la etapa intermedia, es esa foto que nosotros teníamos anteriormente, que era como en sal y pimienta. Dan cuenta esos cambios de coloración, incluso desde el ecuador hacia el polo posterior, y que por consiguiente, generan esos cambios característicos en sal y pimienta. En la parte tardía, pues obviamente ya hay una disfunción total de las capas del EPR y de clorocapitales, y hay placas ya concéntricas o unidas de hiperpigmentación, como les decía, con atenuación vascular y atrofia óptica. Si el medicamento se suspende temprano, hay literatura que menciona que hay una mejoría visual significativa. Otro, que es la clorpromacina, que es muy parecida a la anterior descrita. Ellos mencionan una dosis tóxica de 1.200 a 1.400 mil gramos al día de uno a dos años. Tiene un mecanismo en el cual inhibe las enzimas retinianas y genera una fototoxicidad por degeneración retiniana. Esta tiene una peculiaridad, ya que también se logra haber alteraciones en la piel, en la conjuntiva, córnea, cristalino, aparte de la retina, y puede generar alteraciones, crisis oculogírica, miosis y parálisis de la acomodación. Entonces vemos las entidades asociadas como esas cataratas estelares o esas depósitos a nivel corneal, que por consiguiente debiéramos despechar, y obviamente los cambios pigmentarios en el fondo ocular, ¿verdad? Y a nivel macular. Entonces, hay una cápita o hay un poquito de la diferencia en las cuales, en este estudio del 2001, un poquito viejito, hacían toda una diferencia acerca de todas esas patologías que generaran depósitos de cristales. Y lo quise poner porque vamos a mencionar algunas, no todas, y obviamente, exclusivamente, las que son inducidas por drogas. Entonces, sabemos que hay una forma característica en las cuales se depositan en forma de cristales y que nosotros vamos a ver el fondo ocular de esa forma y que por consiguiente, en este caso, veremos tamoxifeno, cantaxantina y talc o talco. Entonces, el tamoxifeno, sabemos, es un antagonista de estrógenos no esteroideos que se utiliza actualmente y por muchos años para el cáncer de mama avanzado y que por consiguiente tiene dosis tóxicas incluso desde 60 hasta 100 al día o hasta una dosis acumulativa o una dosis total de 100 gramos que puede, como le mencionaba, puede haber desde dosis muy mínimas hasta las dosis totales incluso hasta de 7.7 gramos. Es un medicamento bastante tóxico pero que es muy bueno para la enfermedad. Cabe mencionar. ¿Por qué? Porque han hecho estudios correlacionando el tiempo de uso del medicamento tamoxifeno en la mejoría del cáncer y que incluso entre más tiempo ellos utilizan el medicamento hay un mejor control de la enfermedad. Entonces, ahí es donde la oftalmología, los retinólogos tenemos que estar un poquito al pendiente porque entre más se utilice un medicamento mayor de alteraciones a nivel retiniano podemos encontrar. Entonces, la presentación se ve desde los 5 hasta los 10 años dependiendo obviamente del paciente y que tienden a ser reversibles. Podemos encontrar desde una córnea verticilata hasta lo característico que son los depósitos bilaterales múltiples amarillentos cristalinos y anulares en la región macular que pueden estar asociados con edema macular o sin edema macular y una cavitación quística fobial agregados a los pigmentos que se observan en el OCT e incluso a una neuritis óptica. Entonces, ¿dónde podemos verlo? Esos depósitos ¿en qué capa? En las capas de fibras nerviosas y en la capa plexiforme interna tiende a tener una predilección para esas capas. En la angiografía pudiamos observar una tensión focal difusa por el edemismo oidema macular y obviamente muy parecido como en las anteriores una disrupción difusa de la elipsoide y de la interdigitación. En las cuestiones funcionales podemos también ver alteraciones en el RG y también en el EOG con un índice de arden reducido. Ellos mencionan que en el seguimiento de estos pacientes cuando el paciente se mantiene estable se puede observar de cuatro a seis meses pero si el paciente tiene síntomas agregados visuales se debe de observar o se tiene que chequear al paciente cada tres meses. Entonces como lo observamos esos puntos o esos cristales o esos característicos puntos brillantes o áreas de donde se depositan los cristales como ya lo mencioné más en las capas internas y que por consiguiente generan esa separación o esa disrupción que pudiera llegar a incluso a una lesión similar a un quiste localizado ¿verdad? Justamente a nivel fobial. Otros estudios que también podemos observar como les mencionaba eran las alteraciones como les mencionaba de las cavitaciones y de las disrupciones y que incluso estaban ese es un caso de tamoxifeno pero ahí la interesante parte de las alteraciones cuando mencionan que esta patología de alguna u otra forma no es tanta alteración del EPR sino que es por depósito sobre las capas retinianas que incluso como mencionamos empiezan de las capas internas y obviamente cuando ya hay una afectación a nivel del EPR la progresión de la enfermedad aún suspendiendo el medicamento se perpetúa por completo. Entonces lo quise poner solamente para que nosotros lo tengamos en la academia americana y ahí tomé bastante información hay la forma cómo debemos de seguirlo cómo debemos de observarlo cómo debemos de seguir a este tipo de pacientes. Entrando a otro tipo de medicamentos la cataxantina es un pigmento carotenoide que normalmente lo debemos de consumir en muy bajo en 0.03 y tiene un pigmento rojo anaranjada. Se utilizan en diversas desde los productos alimenticios estéticos hasta enfermedades autoinmunitarias como la psoriasis y las porfirias. Ellos mencionan una dosis tóxica mayor a 19 miligramos durante dos años. ¿Cómo lo vemos muy parecido? Por eso quise mencionar cuando mencioné la lista depósitos cristalinos de coloración amarillento a rojizos a lo mejor un poquito diferente birefringentes y distribuidos en forma anular tanto en la máquina en la mácula y agregado también al nervio óptico. ¿Qué presentaciones pudieran tener entre las más características significativas una coroepatía cerrosa sensal y una hipertensión ocular refleja por el medicamento? Entonces como le mencionamos vemos esos cambios y es una serie de casos de la sociedad española muy interesante porque si ustedes pueden ver donde nosotros vemos esas hiperreflectividades puntiformes dispuestas en alrededor de la forbia y a nivel del nervio y que incluso logra entrar en todo el aspa pilomacular y que hoy en la autofluorescencia podemos ver esas lesiones hipoautofluorescentes puntiformes que correlacionan con los mismos áreas de depósito y que en el OCT vemos que se encuentran esas mismas lesiones a nivel de la clapa plexiforme interna no tengo un mouse para ponerlo pero ustedes lo pueden ahí se ve bastante gráfico donde se van y sobre todo en la imagen G arriba como se van depositando entonces sabemos que también son áreas de depósitos de cristales entonces talc o el talco que muchos se utilizan en muchos medicamentos entre ellos el metilgenidato y se utiliza principalmente o se observa en personas o pacientes que utilizan drogas de uso intravenoso y que por consiguiente hacen una hacen del vehículo de este tipo de que contienen talco generan un material de relleno inerte entonces esos generan una suspensión que por consiguiente lo inyectan a nivel intravenoso que sucede esto eso va a generar como va directamente a la vía a la vía sistémica va a generar una embolización y en su mayor presentación generan una embolización de la vasculatura pulmonar y que por consiguiente sabiendo que que de alguna u otra forma va a generar esos cambios y que correlaciona la vasculatura pulmonar con la alteración a nivel ocular que nosotros encontraremos ciertas alteraciones o vasculaturas colaterales en la forma de de la embolización entonces como nosotros lo vemos a nivel del fondo ocular áreas de no perfusión capilar microneurismas manchas algodenosas asas venosas y en casos severos generan una neovascularización hasta una hemorragia vitria como les mencionaba la talcosis pulmonar está asociada con la retinopatía por talco y que este tipo de enfermedad se puede incluso tratar con fotocobulación láser o hasta una vitrectomía posterior en el caso que hubiera una hemorragia vitria que no cede con el tratamiento cauteloso entonces podemos nosotros pues ver las alteraciones que tienen aparte de los depósitos que generan generan también alteraciones a nivel vascular y esto entran también dentro de los dentro de otro acápice o dentro de la otra división que tiene de las alteraciones en el daño vascular entonces otro otro medicamento el cisplatino y el carlmustine es un antinioplásico que tiene varias utilidades pero es un mayor indicación en el glioma maligno y como mencionamos anteriormente en el tamocefeno el C.A. de mama avanzado existen tres tipos de toxicidad retiniana o de alteraciones que nosotros podemos encontrar que es la retinopatía pigmentada como un cuadro inicial con disminución de la agudeza visual y que por consiguiente se iría progresando a manchas algodenosas hemorragias exudados una leve o una inflamación del disco que puede desarrollar cronificarse y generar una neuropatía óptica y que por consiguiente perpetuarse acerca en una oclusión arterial o generar alteraciones inflamatorias como una vasculitis o una papilitis que puede ser bilateral o de inicio asimétrico otros puede generar dolor orbitario disculpen el error quemosis glaucoma secundaria oftalmopegia interna síndrome del seno cavernoso y obviamente tiene una característica de una pérdida visual progresiva entonces vemos incluso si nosotros lo pudiéramos visualizar hasta pareciera que fuera algún otro paciente con retinopatía diabética o con algún otro cambio pero pues son alteraciones que generan estos medicamentos antinoplásicos como mencionaban las microhemorragias las manchas algodonosas los microneurismas no vascularizaciones etcétera entonces algo interesante conocer acerca de la literatura es que existe una correlación positiva entre la capa de fibras nerviosas el grosor de la capa de fibras nerviosas y la dosis acumulativa del medicamento y que por consiguiente podemos saber que aún en la suspensión del medicamento podemos tener daños severos o que incluso no podamos tener una mejoría esperada ok y que sabemos que igual los pacientes que están con estos tratamientos son pacientes ya con un cierto grado de daño sistémico y que por consiguiente incluso se vería afectado a nivel ocular entonces tratando de hacer una una tablita de todos los demás medicamentos y que por consiguiente pueda ser un poquito más entendible o agregarlo más práctico quise poner esta esta tablita en la cual vemos también los inhibidores del MEC vemos también los medicamentos antipalúdicos de feroxamina la la vancomicina y que por consiguiente podemos ver que incluso por el daño cada uno tiene una predilección en que por decir en lo primero tenemos la disfunción del EPR en las siguientes tenemos alteraciones en las células ganglionares en las capas externas de la retina y alteraciones a nivel de estructural como la feroxamina que es un medicamento intravenoso que se utiliza para eliminar el exceso de hierro y que como es un medicamento que interactúa a nivel celular por consiguiente va a generar también alteraciones no nada más en el ojo sino también a nivel sistémico entonces en su gran mayoría si vemos algo característico pueden generar maculopatía ojo de buey en la de feroxamina a veces generan lesiones viteliformes características no es común en alrededor de un 20 un 30% en las inhibidores del MEC también podemos ver alteraciones panubeitis u uveitis asociadas y con alteraciones vasculares como ya lo describimos también algo característico de los inhibidores es también ese desprendimiento multifocal de la retina neurosensorial asociados al desprendimiento del epiterio pigmentado y sabemos que hay medicamentos como el hay el medicamento antipalúdico que se utilizó en la segunda guerra mundial y que en ese momento pues obviamente se veían más alteraciones y que incluso se utilizaban para otro tipo de patologías que a mí me sorprendió la la síndrome de las piernas inquietas etcétera y que nosotros también lo podemos ir estudiando yo se los puedo compartir después para que ustedes puedan analizar un poquito a mayor detenimiento también tenemos este medicamento que es un inhibidor de la transcritasa reversa que se utiliza en los medicamentos para los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que por consiguiente tienden a tener un daño y un depósito a nivel del EPR y la coroides recordar algo que no mencioné tienden a tener los medicamentos de la absorción porque hay una alteración en la unión de la melanina con el EPR y por consiguiente eso puede ayudar entre otros mecanismos a hacer un área de andamiaje o de depósito de esos medicamentos a través de la circulación que llega de los vasos corretinianos entonces los hallazgos oculares generan atrofia corretiniana anterior en las arcadas vasculares y que por consiguiente en los estudios vemos pues áreas características donde haya la atrofia de hiperautoclorescencia e hipoflorescencia y que a la diferencia de otros medicamentos este medicamento a la suspensión del tratamiento mejora otros que generan daño vascular y oclusión pues tenemos los anticonceptivos orales sabemos que van a generar estados de hipercoagulividad y que en los pacientes que la ingieran podemos tener amplia gama de procesos oclusivos en el ojo tendiendo a ser las oclusiones centrales venosas y las arteriales de la cilioretiniana y un edema retiniano también localizado donde se ven en las mujeres fértiles medicamentos como los aminoglucócidos la vancomicina la moxifresina y el interferón que sabemos que incluso los aminoglucócidos aparte de tener una nefrotoxicidad y ototoxicidad tienen también alteraciones a nivel retiniano en las cuales generan inclusiones lisosomales lamelares que van a generar necrosis progresiva de los segmentos externos internos y que obviamente van a generar pues toda la cascada de los procesos oclusivos cuando no son tratados eventos isquémicos y eventos de no vascularización y que pueden llegar hasta la pérdida de la visión irreversible cuál de los más dañino o el más tóxico es la gentamicina la tobramicina y creo que así valora y la vancomicina la vancomicina tiene una diferencia ya que tiene un proceso un poco diferente a los demás ya que este interactúa con la respuesta inmune del complemento que por consiguiente va a activar toda una cascada de inflamación y que va a generar un proceso inflamatorio hemorrágico más inflamatorio que hemorrágico y que esto se empezó a observar en qué pacientes en los pacientes que se utilizaba o que se les realizaba la cirugía de extracapsular y que obviamente veían esos cambios a nivel retiniano la moxifloxacina también tiene un 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 sitio donde se empieza a generar el daño que es en el pericito y en la célula endotelial incluso creo que lo voy a presentar o hay donde fue yo saqué la información ellos hicieron un estudio en los pacientes que incluso les ponían o los comparaban con vancomicina y sefuroxima en los cuales lo utilizaban para profilaxis de la extracapsular y veían que incluso las células endoteliales a una a la dosis que está en la parte del anexo de 7.125 que ahí ellos donde vieron que durante a esa concentración adentro del ojo no generaba ningún cambio generaban un daño que pudiera generar pues como ya mencionamos los daños vasculares en el interferón sabemos que es un medicamento bastante de cuidado tóxico y que puede dar inicio desde la cuarta octava semana de inicio del medicamento y tiene su similitud con la vancomicina pero este actúa a nivel de C5A puede generar como mencionamos edema de risco hasta neuropatía este tiene diversas utilidades pero las que más han visto indicaciones para el sarcoma de Kaposi y para las leucemias para poder tratarlas entonces pasemos a la a la toxicidad lumínica la toxicidad lumínica ocurre cuando la luz es absorbida por los cromóforos de los tejidos hay diversos cromóforos en los tejidos de los cuales los principales son la hemoglobina la melanina y la hemoglobina y de estos van a generar tres tipos de alteraciones el efecto fotomecánico el efecto fototérmico y el efecto fotoquímico de las cuales el fotomecánico genera una foto hay fotodirrupción fotofragmentación y fotovaporización en el efecto fototérmico pues conocemos las quemaduras de la PRP en el efecto fotoquímico pues nosotros también observamos en la maculopatía por lesión solar o por soldadura o de welder ahondando un poquito acerca del efecto fotomecánico sabemos que el láser jack general genera el mecanismo a través de la fotodirrupción y como lo hace a través de la ionización y la expansión del plasma rápidamente a través de una onda de choque y que el mecanismo de fotofragmentación lo podemos observar a través del láser exime ya que a través de la luz V rompe los enlaces moleculares y volatiliza los fragmentos entonces y en la fotovaporización a través del agua genera una rápida expansión de estas moléculas sabemos o de alguna u otra forma que cuando hay una alteración fotomecánica aguda la característica de en las diversas otras alteraciones a nivel macular o foveal son alteraciones o disrupciones sin hemorragia o algún proceso de un agujero retiniano mayormente tiende a ser en una luz azul de un potente láser de consumo portátil que eso es algo que se ha empezado a observar a lo mejor en niños o en jóvenes y que por decir en este caso del lado derecho podemos observar que es un paciente de 11 años que tuvo tuvo el láser portátil tristemente se lo fue fue aplicado a nivel del área macular o el daño a nivel macular y que por consiguiente al principio en la foto A se veía cerrado o no había alguna elevación pero en el curso de los 3 a 4 meses se empezó a generar un edema en los bordes y por consiguiente se generó un agujero macular y que por consiguiente el paciente fue operado a través de PPV peeling y que cerró de una manera exitosa dependiendo del daño a la profundidad o del alcance o de la alteración que podemos observar también podemos tener asociados alteración al EPR o la membrana de Bruch cicatrices corretinianas y no vascularizaciones coroideas entonces hay un proceso en el cual estos se generan que es a través de la fuente de luz y luego obviamente va a haber un daño corretiniano asociado dependiendo como les dije el nivel y que por consiguiente va a generar síntomas visuales graves o dependiendo qué tan amplio haya quedado el defecto y la gravedad de los síntomas en la extensión y obviamente después de eso haber una remodelación posterior a la lesión en la fototérmica nosotros pues es como actúa el láser que nosotros conocemos la fotocoagulación en la cual se absorbe luz intensa por la menalina el EPR y la coroides y luego ésta se convierte en calor aumentando la temperatura de sus moléculas y que por consiguiente se va a propagar directamente al tejido y entonces va a generar un cambio en la transparencia del tejido y por consiguiente una lesión blanca focal como nosotros lo vemos en la aplicación del láser entonces ¿qué otras mejorías a eso tenemos? pues actualmente tenemos la fotocoagulación subliminal que generan un bajo aumento de la temperatura y que incluso lo generan bajo intervalos incluso uno los menciona que hasta intervalos de frío pero que incluso como la tecnología pascal que lo que hace es interrumpir esos disparos para que la cantidad de láser o de emisión de luz no sea constante entonces obviamente sabemos que las quemaduras por colesión presentan cambios de pigmento y que incluso aparte de lo que nosotros podemos tener en el oftalmoscopo indirecto en la lámpara hendidura lo podemos hacer incluso con un casco que en el servicio lo hacemos con pacientes con prematuridad entonces también tenemos las breves exposiciones accidentales con los punteros láser que el beneficio de todo esto es de que nosotros tenemos mecanismos entre ellos de la aversión y del parpadeo que si es menor a 0.25 segundos aún teniendo un láser que yo lo voy a mencionar ahorita de la intensidad de nivel 2 o clase 2 puede no puede haber daño pero si ya accede a eso obviamente tenemos un daño que va a generar una pérdida focar del elipsoide y una área de hiperreflectividad adyacente al EPR este es nuevo me hubiese gustado haber encontrado alguna literatura americana pero este me gustó mucho porque es un artículo alemán incluso ellos ahí estandarizan o clasifican de acuerdo a los niveles de los láseres que incluso se comercializan en la comunidad europea y que lo que mencionaba el reflejo natural del parpadeo mientras genere un clase 2 que un clase 2 es menor a un mili 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 tiene la capacidad de no generar un daño más severo pero pues nosotros podemos ver ahí la gran amplitud de los láseres las intensidades y que incluso aprendiendo un poquito más sabemos que hasta tenemos un láser que generan parte de los dispositivos electrónicos que incluso tenemos en casa entonces en la fotoquímica sabemos que hay una expresión a luz intensa con baja elevación de la temperatura por parte de la diferencia entre la fototérmica y la fotoquímica en un ojo fáquico cristalino atenúa la relación y que mayormente para generar un daño tiende a tener en 400 nanómetros a 500 nanómetros en la amplitud azul verde en la toxicidad lumínica podemos nosotros ver esta patología que es la maculopatía solar aguda o la maculopatía solar en las cuales vemos esa lesión fibrilar blanca amarillenta y en el OCT en la forma aguda vemos una lesión como se ve en la imagen hiperreflectiva de espesor completo y cuando ya es crónico vemos ya la disrupción completa del helipsoide y de la zona de interagitación entonces que va a estar asociada la disminución de la agudación visual escotoma centróle y tropsa que es esa percepción de la visión de color rojo que es momentáneo que puede durar de días hasta dos meses en la mejoría ellos mencionan que es bastante bastante mejoría visual alrededor de los seis meses o involuciona de forma buena en la toxicidad lumínica o maculopatía de welder o del soldador hay tres presentaciones más comunes en los cuales que es la foto oftalmía o welder's flash que también se conoce y la queratoconjuntivitis queratoconjuntivitis que también se ve y por ahí a lo mejor a mí siendo R1 me tocó un paciente que llegó incluso hasta con quemaduras a nivel de la cara debido a la a la fuerte radiación de la al momento de estar soldando y que obviamente es algo bastante doloroso y que afecta no nada más como inmenso la conjuntiva sino también la corona que puede llegar incluso a quemosis y defectos epiteliales entonces las cataratas obviamente debido a la extensa radiación que tenemos a estas de 400 a 440 nanómetros entonces en este en este artículo podemos ver pues ese ese cambio si se dan cuenta se las capas las capas internas o las capas externas que se observan obviamente a nivel fobial ya que las demás se pierdan vemos que generan como un agujete en las áreas tanto de los segmentos internos externos de interagitación como en la membrana limitante externa y que llega hasta ciertas partes del EPR entonces en la maculopatía de Welder también debido a la exposición de la radiación puede haber un riesgo alto de melanoma uvial la prevalencia y la gravedad depende de la intensidad de las características de la radiación y tienden a curarse espontáneamente este es un medicamento bastante nuevo que fue comentado y sugerido por mis compañeros Simmers Miguel y Diego que es bastante interesante porque son medicamentos que se utilizan a largo plazo que teniendo una exposición media de 14 a 15 años y que se utilizan en la cistitis intersticial en las pacientes con dolor pélmico crónico que obviamente tienen alteraciones en la disminución de la agudeza visual en italopia pero si se dan cuenta varios cambios a nivel macular bien característicos que incluso pudiéramos pensar en cualquier otra patología degeneración macular cicatriz disiforme etcétera etcétera y que por consiguiente va a generar una atrofia paracentral y que en la autofluorescencia pues áreas de hiperautofluorescencia hipofluorescencia densamente empaquetados hasta un aspecto como granular en la parte más hacia los vasos en los vasos temporales y que en la tomografía mencionan aparte de las áreas de atrofia de las capas externas también ven esas áreas como tubulaciones y lo ven hacia el área nasal van a ver que está la depresión fobial y van a ver como si fueran unos cordoncitos o unos tubulitos que incluso no se ve la línea sino que se ve como unas áreas concéntricas o densas que se unen incluso en la parte más externa de las capas y que obviamente se ven en este tipo de patologías y eso sería todo excelente jose me gustó mucho más con ese fondo blanco gracias doctor tú sabes que en la parte de la fotocoagulación te comentaba que uno de los primeros estudios de investigación que hice en la vida fue con el doctor blankenship comparando el argón azul con el cristón rojo y me tocó fotocoagular 36 conejos eran 3 grupos de 12 cada uno el tema es que no importa qué tipo de láser tú usas lo que absorbe la energía del láser es el epitelio pigmentado entonces el calor que genera el epitelio pigmentado es lo que se le transmite a la retina y eso es importante porque muchas veces la gente cree que tiene que hacer una quemadura sumamente intensa de color blanco o piensa que si usas el rojo es menos agresivo que las no son iguales iguales todos y lo que sí puede ocurrir que tú llegues a una intensidad como la mencionaste de 0.4 que es subliminal donde no quema o sea que el calor generado no llega a destruir la retina pero cada marca que tú haces destruye fotorreceptores por definición y por eso uno tiene que ser tan cuidadoso cuando aplica el láser de no hacerlo a lo loco porque estás matando muchas veces lo único que le queda al diabético sobre todo si tiene democular que lo que le queda es la periferia y la destruyes también y es algo poco conocido pero como tenemos el láser tan amar y tan fácil de poner uno no piensa el daño que está haciendo si incluso ya no lo quise poner por cuestión de que se iba a extender más pero eso la literatura menciona también por los endoiluminadores y las y los sistemas de iluminación tanto adentro del ojo como externos microscopios pero actualmente teniendo todos esos sistemas de iluminación el ingenuity tienen ya muchos filtros amarillos rojos que incluso le disminuyen la fototoxicidad y que realmente hasta incluso las ondas de luz son más controladas actualmente con la intensidad que incluso ellos te lo dicen que es menos tóxica para la retina a una mayor cantidad de tiempo operando adentro del ojo entonces realmente esa parte de la toxicidad a nivel ocular se ve más relacionada actualmente al tiempo de exposición que tú dures en la cirugía más que por los sistemas actualizados de iluminación tú sabes que aquí ocurre con frecuencia la maculopatía solar y ocurre por varias razones y te digo la historia clásica porque me ha ocurrido en el ambiente clínico como de cinco maneras distintas una que es la que más recuerdo era una compañera del colegio que la invitaron le invitaron a un culto en el que se veneraba el sol y había que pasarse no sé cuántos minutos mirando el sol eso era parte de absorber la energía que el sol generaba y llegó con dos cicatrices idénticas a las que tú mostraste que es la otra que generalmente es bilateral simétrica muy parecida y justo en el mismo centro de la de la fobia el otro que también es común es después de los eclipses solares que le explican a la gente no lo vea directo las cosas de filtros de rayos X vea una reflexión en un papel pero no directamente a lo que va la gente tiene que mirar el dichoso eclipse y te llegan al otro día a sí mismo como lo descrito la tercera es el uso o abuso o uso negligente de las soldaduras que la gente te mira sin el protector que es el visor especial para controlar ello y efectivamente se queman la mácula de esa manera y entonces la última que uno dice que es poco frecuente pero es porque no lo buscamos es lo que mencionaste del microscopio porque hay casos que se complican yo recuerdo cuando era residente que todos los cirujanos de catarata ponían una esponjita de melosel en la córnea mientras le cargaban el lente y de hecho está en el pedal la gente no se imagina pero tú tienes un protector en el pedal de los sites que tú le haces click y te pone una sombrita negra en el centro automática facilita de hacer y así evitas aquello de verdad que son un mecanismo muy comunes de quemar la mácula que a veces es pura ignorancia es por pura ignorancia que ocurre es parte yo creo que del entrenamiento sí bueno luego yo he visto en mi vida de todas las maculopatías que enseñaste con mayor frecuencia la del tamoxifen y la de la cloroquina y diría que la tercera es la de las inyecciones de antibióticos porque ahí pasa un fenómeno la gente dice bueno si es un 0.1 mililitro y tengo esta endostalitis tan terrible déjame ponerle el triple pues yo quiero estar seguro de que mate el organismo y crea su error igual pasa con las enfermeras en el hospital porque a mí me lo han hecho y me lo hacen en privado que si 0.1 mililitro es la concentración correcta al final del caso bueno vamos a echarle 0.3 porque es 3 veces mejor verdad y 3 veces mejor es 3 veces más tóxico y hay que ser muy pero y corregir a la enfermera cuando trata de hacer eso mira no me lo llenes tanto es 0.1 no porque es malo sino porque es demasiado bueno y me quema me quema la retina y eso que usted me hizo el comentario usted en la mañana yo ahondé un poquito más en la moxifloxacina y tiene en verdad que la SU la SU utilizamos de una forma muy 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 rápida o muy sin sin preocupación la verdad es agua bendita verdad si como si fuera agua bendita exactamente pero dan daños muy severos incluso desde el segmento anterior hasta el segmento posterior así es bueno en el tamoxifeno es el clásico ¿no? y afortunadamente aquí no hay tantos drogadictos pero cuando estás en una comunidad donde usas mucha droga intravenosa el talco es un el pan nuestro de cada día también y para que entiendan lo que pasa es que en el mundo de las drogas el el la cocaína en polvo es un polvo blanco y el talco también entonces fácilmente ligan para cortar para venderla porque recuerda que se vende por gramos venderla y sacarle mayor precio el distribuidor la liga con talco pero es un talco que no está estéril o sea que además de la de la retinopatía viene el tema de la muchas veces de las válvulas del corazón la endocarditis que acompañe este tipo de casos y ahí pasa el oftalmólogo como consultante a ser el el que dice hoy espérate aquí hay manchas de ross y hay señales de que hay así como se ve en el hollenhorst se ven los émbolos del talco una cosa increíble sí 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 exactamente y que eso se relaciona con las con los trastornos pulmonares que se ven muy bien bueno no sé doctor gracias si alguien quiere más quiere opinar de los demás atending muy bien malonado muy buena muy completa la clase la verdad es un tema que a veces se puede poner un poquito complicado si no sabemos cómo estructurar el el abordaje del paciente porque muchas veces esto más que nada se enfoca en una buena semiología para poder dar con el diagnóstico tú muy bien los los segmentaste de acuerdo al Ryan y y es básicamente lo que necesitamos de de tener pendiente a la hora de que nos enfrentamos o tenemos una sospecha de una toxicidad si hay disrupción de las capas externas y del EPR si tenemos depósitos de algún tipo de material si hay afectación de de los vasos si hay algún grado de de uveitis y más que nada así podemos medio ubicar cuál cuáles drogas son las que pueden estar ligadas al proceso en curso y también las que las que producen depósitos de líquido que también los edemas maculares siempre vienen ligados por daño al endotelio vascular muy atinado también el comentario del doctor Valle creo que no sé si fue que se me habrá cortado la 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 conferencia en el momento pero no estoy seguro si el doctor lo mencionó o no la el daño muy no no sé qué tanto lo han visto en el hospital pero en Estados Unidos se ve muy común la toxicidad lumínica por el uso de láser de esos pointers y tienden a ser unas unas quemaduras que 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 pueden confundir mucho porque no tienen un patrón específico sino que comienzan a quemar la retina en base a donde a donde a donde vayan apuntando directamente a nivel macular entonces cuando son monoculares pues puede puede ser un poquito más fácil pero hay muchos casos reportados de de quemaduras bilaterales y muchas veces nos ponemos locos pensando que puede ser algún tipo de distrofia o algo y no nos damos cuenta hasta que básicamente se crea una cicatriz y y hacemos un igual una semiología adecuada a los padres y tiene algún tipo de acceso a los pointers y demás pero en general muy bien excelente gracias doctor ay José se me olvidaba tú recuerdas el caso del muchacho que era entrenador en un gimnasio si si que se inyectaba sangre de toro oye bien una hemoglobina de toro y y él quedó prácticamente ciego y él tenía una retinopatía sensual y pimienta con atrofia del nervio óptico fue una cosa grave grave de verdad y parece que es algo normal y común en los gimnasios y en en estos centros de formación de atletas no de alto rendimiento que quieren aumentar la masa muscular y le agregan esteroides anabólicos con el uso de la hemoglobina esta de toro pero una cosa de loco yo creo que en la cinta tuviste ese caso también no me acuerdo no me acuerdo honestamente doctor la verdad pero sí 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 está reportado las atrofías ópticas secundarias al uso de esteroides definitivamente pero no era el esteroide era la hemoglobina de toro no me acuerdo era para mí que era una toxicidad por hierro pero había cambios en el epitelio pigmentado y en la retina ¿y en qué año llegó ese paciente? el año pasado no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo quién era que lo manejaba él era entrenaba en Bonao y el entrenador de su gimnasio le decía mira tú compras en la veterinaria esta inyección que es de hemoglobina de toro óyeme y tú te vas a poner como un toro oye y me dice el tipo que él llegó a ponerse porque tenía anabólicos también que cuando él entraba a una discoteca todas las mujeres se quedaban mirando él tenía un un tocote unos frases pero le destruyó los riñones entró en fallo renal y además le fastidió los ojos creo que ahora siendo la historia creo que en algún momento lo escuché hablar del caso pero no me acuerdo haberlo visto yo yo no me acuerdo quién era que lo manejaba no sé si Diego lo recuerda o no pero yo creo que ya Diego estaba allá Diego ¿tú estás ahí? Sí doctor aquí estoy aquí aquí estoy el caso no 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 me correspondió manejarlo o sea supe del caso pero pero no no tuve oportunidad de ver ese paciente si mal no recuerdo el muchacho era de escasos recursos y como quedó ciego pues también perdía el trabajo y le costaba trabajo volver al hospital pero el expediente está ahí y están las fotografías también porque el 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 de gimnasio que manejábamos era el del posible deusen eh del 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 de la hemorragia vitria y de la de la lesión muy seguramente por por un toxo cara ese fue el de gimnasio que manejábamos nosotros era otro si doctor yo creo que ese caso que usted está mencionando eh hace más bastante más de un año creo que yo era fellow cuando eso eh y yo yo recuerdo muy bien el caso de ese joven si de su historia lamentable y si recuerdo que creo que él dejó de acudir por por la cuestión del fallo renal que empezó a dializarse y él él tuvo grave deterioro de su salud y luego dejó simplemente de seguir viniendo muy buenas gracias Maldonado gracias doctora bien pues señores buenas noches Miguel creo que Miguel doctor Miguel quería hacer un comentario muy buena tu clase Maldonado simplemente sobre la hidroxicloroquina y la toxicidad por esta recordar lo que tú decías que podemos encontrar cambios a nivel de la nuclear externa que pueden ser más precoces que hasta los mismos que encontramos por el electroretinograma y hablar de un fármaco mucho más común que no se tiene pendiente que es la hidroclortiacida y esta hidroclortiacida se ha estudiado que tiene efectos tóxicos para el EPR y hay quienes hipotetizan que en pacientes con degeneración macular o social de edad puede ser aumentar el riesgo de progresión de la enfermedad entonces tener en cuenta la toxicidad al EPR de la hidroclortiacida un fármaco sumamente común utilizado en nuestro país para el control de la presión intraarterial entonces es algo que es importante tener en cuenta gracias 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 Miguel sí bastante sí eso tú lo comentaste y la verdad que yo no lo pude poner pero sí no tuve tiempo de revisar el artículo pero sí la verdad que bastante interesante para poder estudiar un poquito más a fondo eso maldo excelente tu clase muy completa quería comentarte que hay un fármaco que se utiliza mucho en los pacientes diabéticos para controlar como hipoglucemia anteoral que se llama rosiglotizona generalmente estamos muy acostumbrados a no preguntar a los pacientes cuál tipo de hipoglucemia anteoral están usando y pueden incidir mucho en los edemas maculares que no nos responden a tratamiento entonces tomar en cuenta ese hipoglucemia anteoral porque puede perpetuar el edema macular en pacientes diabéticos entonces así como otros medicamentos como el mismo latanopros el epinefrin y todas esas cosas inclusive la niacina que es un vitamina B3 te puede perpetuar los edemas maculares y hay que tomarlo en cuenta porque generalmente estamos tratando pacientes que le ponemos muchas inyecciones le damos láser y de repente no nos funciona nada sería bueno preguntar qué tipo de medicamento utiliza pero me me encantó tu clase o sea está súper completa mira ahora que yo los tengo a todos acá cómo están haciendo las rotaciones de los felos están yendo todos todos los días se están turnando cómo es la cosa están están yendo todos los días doctor los todos todos sí no no lo han dividido como están todos yo anticipo que mañana es el el diluvio que mañana abre mañana abren el transporte público la semana pasada para que entiendan el primer día vieron 200 pacientes luego el segundo día bajó a 127 y luego bajó a 90 entonces parece que estaban como acumulados los casos que tenían que recibir seguimiento pero entonces empezó a menguar pero yo creo que va a volver a subir mañana porque el problema ha sido el transporte público que no lo había pero mañana abre así que preparen claro si mañana me toca a mí o sea que ya le dije ok y cuántos pacientes están viendo aproximadamente al día muy pocos pacientes entre 10 y 20 y ya y toda esa gente ahí sin hacerme no doctor nosotros nos dividimos hay uno que entra a cirugía uno que está en láser y en abasin y uno que está en clínica fijo entonces realmente cuando estamos en clínica vamos los láser y los abasin y apoyamos el que está solo en clínica como de los departamentos del hospital retina del departamento que más pacientes está viendo aunque diga Miguel que es día 20 por ejemplo los días que van prematuros vemos de 12 a 15 prematuros por día además de los pacientes de seguimiento por ejemplo y lo bueno es que los estudios que estamos realizando como el volumen es poco lo están o sea lo están haciendo ese mismo día ese mismo día el paciente sale con su OCT si hay que darle láser ese mismo día se le da láser y eso se aprovecha o sea que aunque tenemos un rotante un residente apoyándonos en láser y en abasin los generalmente cuando son casos ya más delicados láser que tenemos que dar entonces ya es el pelo por eso estamos yendo todos sí doctor justamente ayer vimos 16 prematuros y en consulta general se vieron como 25 pacientes bien mira yo estoy yendo los martes ¿no? y yo sé que ya ustedes se acostumbran estamos siempre Audrey y está están todos los fellows ¿quién más que está los martes? yo doctor usted y yo somos tú y yo pero lo que te iba a decir a los demás es que si ustedes me llaman para que le ayuden en un caso llámenme para yo sé que ahorita el doctor Juan Valle va a dejar de hacer retina pero aprovechen mientras está vivo no si ya usted está ofreciéndose yo lo voy a llamar cada rato yo puedo no molestarlo mucho porque yo sé que usted es una persona demasiado ocupada pero sí hoy hubiera sido un día bonito pero ¿qué había hoy? teníamos un RDS reductor y una contracción intrínseca y inferior y teníamos una endophthalmitis por pseudomonas aeruginosa secundaria o una blevitis muy bien terrible ese es un día de pesadilla yo lo voy a motivar doctora que se dé un par de vueltecitas por la ronda de vez en cuando para que usted se se deleite con el cóctel que tienen estos muchachos esos son tres piñones que mencionaron está muy bien bueno